Música Música Cantar, no te dejes de cantar, cantar, que eso no se detendrá, canto, que es semilla de humildad, canto, que se cuantan los demás Música 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 Surgien como mares de aquí y de allá Se arrojan como espuma al hogar Una hora de denunciar y de acabar Seguimos siendo más los que al final Rescantamos nuestro canto de la vida Y seguimos así como en Cristo y en Cristo y en Cristo Cantar, no te dejes de cantar Cantar, que su voz se retendrá Cantar, que es semilla de tu vida Cantar, que se acorde los demás Cantar, no te dejes de cantar Cantar, que su voz se retendrá Cantar, que es semilla de tu vida Cantar, que es semilla de tu vida Cantar, que es semilla de tu vida A don José Garrozo, a sus amigos músicos que les han acompañado esta tarde Gritándonos estos hermosos temas, todos por favor, por estos exilios artistas y compositores Gracias José y gracias Hugo